¡Puedes ver todo de aquí! Zach Dieter, Teatro Vivo y Glasa Full presentan Las Aventuras de Inafín. Este es un lugar mágico. ¿El lugar? Sí. No esperabas ver a mí aquí, pero estoy aquí. Una obra bilingüe de títeres que celebra la amistad. México nos busca mil millones de formas y tú debes saberlo. Este cuento poderoso es perfecto para cinco años de edad y mayores. Para boletos, visita ZachDieter.org. ¡Gracias!